Cuando dudabas de salir el corazón, he esperado que todo mío, soy pura tristeza, soy mi dolor. Cuando dudabas, te lo diste, no sé por qué, yo sé que te quería, yo sé que me quedaba, no sé por qué, yo sé que me quedaba, te voy a esperar, te voy a esperar. Me quedaba, te voy a esperar y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar. Música Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, y sé que me querías Por cerca de regresar, te voy a esperar Te voy a esperar Música Traño de barrio y golcón Que no te hace olvidar Te siento como un cabarde Que hasta me pongo a llorar Música